Un día como hoy, 26 de mayo, dio lugar a una de las batallas más sangrientas de la guerra con Chile, la Batalla del Alto de la Alianza, donde entraron en acción los tres países enfrentados, la Alianza Perono-Boliviana contra Chile. Hoy te contaré datos interesantes y algunos desconocidos sobre esta batalla. Sería una de las luchas con mayor cantidad de fuerzas enfrentadas en toda la guerra, junto a Dolores y las batallas de la Campaña de Lima. El ejército chileno contaba con fusiles Comblein y Gras, estos últimos se recalibraron sus balas al Comblein para que la tropa compartiera un solo tipo de munición. La Alianza por el contrario contaban con diversos modelos de rifles y calibre, que iban de modelos Remington, Martini Peebory y Henry, Comblein, Chaspot, este último con cartucho de metal y Chaspot peruano. La caballería y artilleros usaban carabinas Remington, Winchester, Evans y peruano. Pero la artillería sería lo más interesante, además de los infaltables Krupp en el lado chileno y boliviano, ambos bandos utilizaron ametralladoras. Chile contaba con las Gatling y los mortíferos Nordenfeld, una que se usaba normalmente en buques, mientras que Perú y Bolivia además de las Gatling contaban con ametralladoras Gardner, de las primeras que se enfriaban con agua. Este mismo sistema sería replicado en modelos más modernos. El papel de la artillería en esta batalla terminaría siendo contraproducente, cuando en un momento de la batalla los batallones enfrentados se confundían entre sí y la artillería terminaba matando a los de su propio bando, tanto en los aliados como en el lado chileno. En esta batalla es conocida la entrada de los colorados de Bolivia, comandados por Ildefonso Murguía Anse y su grito durante la acción. Este batallón llegó a tomar dos cañones Krupp de calibre mayor en su avance, tres de menor, una ametralladora, varios rifles, tres banderolas y algunos prisioneros. Junto a ellos se encontraba el tamborillero Juan Pinto, quien durante el final de la contienda, cuando el ataque chileno los rebasaba, muere combatiendo. Una de las maniobras que usaron batallones bolivianos fue la formación de cuadros para contener un ataque de los granaderos a caballo. En este video haré mención a algunos personajes a destacar, muchos de los cuales terminan heridos y otros pierden la vida. En el momento más crítico de la batalla muere en el bando chileno el teniente Rafael Torreblanca, quien sería el que colocó la bandera en Pizagua. Otro que participó en Pizagua también fue el teniente Ricardo Santa Cruz Vargas, comandante del Zapadores, quien fue herido de gravedad y murió al día siguiente. En el lado boliviano muere Juan José Pérez, quien se colocó al centro del batallón Grau y durante la acción recibe un disparo en la cabeza. Ese día, el mismo general predijo su muerte, anunciando al general Campero. El primero de junio muere a causa de esta lesión. El antes mencionado Ildefonso Murguía Anse, luego de la derrota, es encarcelado y los ochos colorados que sobrevivieron fueron fusilados. Murguía sería reconocido como héroe varios años después. Del lado peruano están la muerte de Carlos Llosa y junto a él Sebastián Luna, comandantes del Cepita y cazadores del Misti respectivamente. Cáceres pierde dos de sus caballos teniendo que usar el del fallecido Llosa. Se cree que el cuerpo de Llosa corresponde al que hallaron en 2017, a quien bautizaron como Felipe. Arnaldo Panizo, comandante general de artillería de campaña, pudo salvar dos piezas de artillería, una ametralladora, el parque sobrante y a 36 artilleros, con los que acompañó a los restos del ejército en su retirada a Tacna y después a Puno, donde los entregó. El exjefe del Estado Mayor, Belisario Suárez, es herido en la pierna y volvería a combatir en la campaña de Lima. El guardia civil Mariano Santos Mateo, quien arrobató el estandarte del segundo de línea en la batalla de Tarapacá, terminó también herido y sería posteriormente homenajeado con una medalla de oro. Entre impresionantes relatos de la batalla, tenemos el del capitán argentino Florencio del Mármol, en Recuerdos de Bolivia, que relata en detalle el cruce de dos soldados en lucha, un chileno del Buín con la bayoneta clavada en el pecho de un boliviano de los colorados y el de este en la ingle derecha del chileno. Un hecho similar al acontecido en Dolores, entre un perano del Cepita y un chileno del Atacama. Los horrores de la guerra en esta batalla tampoco estuvieron ausentes. Durante la ocupación de Tangna, la población compuesta principalmente por ancianos, mujeres y niños, tuvieron que refugiarse en residencias extranjeras con banderas de diferentes naciones para evitarse víctimas de la ocupación. En el lado aliado, la ambulancia que atendía a los heridos fueron desarmadas y los enfermos y heridos exterminados. ¡Oficiales! ¡Recuerden! ¡No hay prisioneros! Los cónsules de los imperios alemán, astrohúngaro y brasileño, los reinos de Bélgica e Italia y la República Argentina protestaron ante Baquedano por los actos de violencia que soldados dispersos de su ejército cometieron contra civiles peruanos y los ciudadanos neutrales a la guerra. Y esto, quería tripulaciones, todo por el día de hoy. ¿Ya conocías estos datos? ¿Cuál de estos te impresionó más? Y por último, ¿qué opinas de ellos? Comenta tu respuesta en la caja de comentarios. Sígueme en redes sociales donde encontrarás trabajos y avances además de historia. Si deseas apoyar al canal, puedes hacerlo a través de la cuenta que ves en pantalla, desde un sol. Si no pudieras por este medio con compartir el material e invitar a la gente a suscribirse, estarás apoyando mucho también. Los cañones de la Guerra del Pacífico están ya disponibles en 3D para imprimir y armar. En la descripción encontrarás el link directo donde los podrás adquirir. En Facebook, podrás estar al tanto de los nuevos modelos que iré subiendo periódicamente a la plataforma 3D Export. Muchísimas gracias, hasta el próximo video.